el número. Muchos se preguntan, ¿y una vez que tuviste la enfermedad, tenés que tener cuidados adicionales? Bueno, está siguiendo el tema Alejandro Moreira. Así es, Diego. Estamos en el Instituto Fleny, en la Avenida Montañeses, aquí en el barrio de Belgrano, y nos atendió, nos está atendiendo amablemente el doctor Ismael Calandri, que es neurólogo y que nos va a comentar un poquitito qué se tiene que hacer en el día después, ¿no? Cuando vos ya tuviste, ya pasaste la enfermedad, ya la cursaste, ya estás recuperado, tenés el alta, pero claro, ¿quedan secuelas, quedan consecuencias? Eso es lo que nos va a contestar el doctor. Bueno, muchas gracias por atendernos primero. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que una de las cosas que hay que vigilar no es la salud respiratoria, entonces probablemente prime hacer controles respiratorios con los neumonólogos, con el médico clínico, sobre qué consecuencias puede haber tenido la infección. Y por el otro lado, que es por ahí lo que nos atañe a nosotros, es que desde el punto de vista neurológico, estamos viendo algunos casos, no es la regla, o sea, que son bastante menos que estos 3 millones que hablaban recién en el piso, que desarrollan algún tipo de síntoma neurológico. Fundamentalmente, los síntomas neurológicos más frecuentes que estamos viendo, es una sensación de fatiga intelectual, como dificultad de concentración, que todavía no hemos terminado de definir como un síndrome, pero que por ahí en algunos lugares se comenta como una suerte de niebla mental post-COVID. Es fundamental que si alguien presiente algún síntoma neurológico, tanto en cognitivo, la memoria, las funciones ejecutivas, la tensión, o síntomas como debilidad, hormigueos, dolores, consulten con un neurólogo. Ese sería el consejo más importante. Por ahí el otro que no nos damos cuenta, o no nos enteramos hasta que pasa algo, es el corazón, ¿no? Sí, bien, yo como neurólogo mucho no te voy a poder comentar, pero sí, es cierto, y de hecho una de las cosas que planteamos, de hecho hoy día en Fleni tenemos una clínica post-COVID, donde los pacientes son evaluados por un médico clínico, por un cardiólogo, y por un neurólogo si presentasen síntomas neurológicos, en fin de dar un poco cuenta de que cubrimos todas estas cosas y que esté todo bien. ¿Y tiene algo que ver la cuestión, por ejemplo, de la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, con la cuestión neurológica? Bueno, hoy día justo es un tema controversial, pero lo que creemos más frecuentemente es que la pérdida del olfato se debe por el daño de los neurorreceptores, que son neuronas modificadas, del virus directamente sobre la mucosa olfatoria. O sea que sí, es un síntoma neurológico, quizás es el síntoma neurológico más frecuente, y es por el daño del virus. Y esto nos demuestra que hay que prestarle mucha atención y hay que tener muchos cuidados, porque, ¿te acordás que al principio decían la gripeciña? No es una gripeciña. Bueno, es una enfermedad que no conocemos, ¿no? Y que es muy reciente en la historia como para decir, bueno, ¿qué pasa? Lo que sí sabemos hoy, que hace un año y medio del primer paciente, es que sí hay un grupo de pacientes que desarrollan síntomas neurológicos, hay un grupo de pacientes que tienen complicaciones a largo plazo, tanto en el punto de vista neurológico, como respiratorio, como cardiológico, que todo eso hoy lo definimos como varios grupos clínicos. Uno es el COVID de largo plazo, o sea, como un COVID que no termina de recuperarse, y otro es este, el post-COVID, que serían síntomas que aparecen cuando nos recuperamos realmente del COVID. ¿Van a seguir apareciendo estos síntomas? Probablemente sí, probablemente nuestro entendimiento sobre lo que pasa mejore bastante en los próximos meses, ¿no? Y podemos entender cosas como la verdadera prevalencia, porque tampoco es que hay 3 millones de personas con síntomas neurológicos, pero hay algunos. Y una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuántos? ¿Me puede pasar a mí o no? O sea, ¿qué factores de riesgo tienen para esto? Bueno, es algo que estamos investigando. Diego, te cuento que te estamos escuchando, ¿eh? Está muy bien. No, yo también estaba escuchando atentamente. La verdad que el panorama es clarísimo. Ismael, le queremos agradecer por su tiempo. Ha sido más que claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, igualmente. Y gracias también a Alejandro Moreira. Está allí en la Fleni. Estaba viendo que son varios lugares en donde hacen chequeos.